I already know my sense that Pobladores de Hidalgo respaldaron la lucha contra huachicoleros del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador al apoyar las acciones de los militares en uno de los municipios más afectados por el robo de hidrocarburo. En junio de 2018, tras tres meses de operativos en Cuauhtepec de Hinojosa y Santiago Tulantepec se detuvo a 75 personas y se aseguraron 73 vehículos y 5 armas de fuego, por elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Seguridad Física de Pemex. Gracias al trabajo conjunto de las autoridades, se detectó que huachicoleros de varias comunidades del estado de Puebla utilizan tomas clandestinas ubicadas en Cuauhtepec para sus negocios ilícitos. Por si fuera poco, este municipio se encuentra entre una de las poblaciones más afectadas por el huachicol, pues a mediados del año pasado una camioneta que transportaba combustible robado ardió en el pleno centro. Debido a esta alarmante situación, recientemente comenzó a circular un vídeo en el que vecinos de Cuauhtepec ayudaron a elementos de la Sedena a descubrir gasolina robada almacenada en un rancho de la localidad propiedad de un individuo de 40 años de edad. De acuerdo con los testigos, la finca pertenece al líder huachicolero de la región, por lo que se dieron a la tarea de colaborar con los militares para la incautación del combustible. En las imágenes que fueron difundidas por la página de Facebook Noticias Pirata, se aprecia que los pobladores forzaron el portón del rancho para que los uniformados pudieran acceder a los depósitos de gasolina robada. Por si fuera poco, los involucrados resguardaron la zona para que los militares, a quienes se referían como los verdes fueran los únicos encargados de supervisar las operaciones, ya que aseguraron que otros miembros de corporaciones policiales estaban vendidos. Asimismo, los pobladores mencionaron que si no incautaban el combustible le prenderían fuego aunque ardiera todo el rancho. A continuación te presentamos el video, con TODO y sin miedo a los mexicanos contra el R. HDE 40 años de edad, al que pobladores identifican como supuesto, líder huachicolero, de la región. Posted by El Pirata on Thursday, Januari 10, 2019 Con información de Criterio Hidalgo, Facebook, arroba noticias pirata, y Excelsior Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.